Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre una cámara muy conocida de la que todavía no he hablado Concretamente la Canon EOS 5D Mark IV Concretamente la Canon EOS 5D Mark IV Concretamente la Canon EOS 5D Mark III, la tengo aquí al lado Y es la cámara principal con la que estoy trabajando Pero mucha gente me ha preguntado sobre la 5D Mark IV Y decidí probarla en un trabajo real Lo que me ha impedido por otro lado hacer muchas tomas chulas de la cámara De como voy por la calle, lo típico de una review ¿no? Voy por la calle, voy haciendo fotos y tal Y esto lo puedo hacer siempre y cuando pues tengo tiempo y tengo disponibilidad para hacerlo Sin embargo en este caso simplemente estaba utilizando la cámara para un trabajo real Pero por otro lado esto es aún mejor porque os puedo dar una opinión bastante más completa De como me he sentido y como ha funcionado la cámara Pero aparte de esto, estate muy pendiente del siguiente vídeo En el cual te voy a contar como he conseguido esta cámara Sin comprármela y sin pedírsela a algún amigo O sea, la he conseguido por dos días o tres días El tiempo que he necesitado para hacer el trabajo Así que creo que esto te va a interesar muchísimo Especialmente si a veces necesitas un equipo mejor Y no tienes a quien pedírselo Así que estate pendiente del siguiente vídeo Ahora, volvamos a la Mark IV Yo sé que la gran mayoría de vosotros pues conocéis las características técnicas Pero en una review pues muchos preferís escuchar un poquito de esto Y después os daré mi opinión sobre su comportamiento y su funcionamiento Pero vamos a empezar con lo técnico La 5 de Mark IV cuesta un poquito más de 3.000 euros en el mercado Pero depende de donde la busques También la puedes encontrar de segunda mano por mucho menos dinero Tiene un sensor de 32 megapíxeles 30 de los cuales son efectivos O dicho de otra forma, nuestras fotografías van a ser de 30 megapíxeles Aunque el sensor siempre es un poquito más grande que las fotos Por supuesto, es una cámara con sensor full frame Y un procesador Digic 6 Plus Es un sensor bastante moderno Está muy muy bien Luego hablaremos del por qué La ISO nativa es de 100 hasta 32.000 de ISO Pero también se puede expandir de 50 O sea, ISO L o baja 50 Y ISO H O sea, high, alta Hasta 102.000 102.400 exactamente Esto es algo que me gusta ¿Por qué? Pues porque en la 5 de Mark III es exactamente igual Y en vez de hacer lo que otros fabricantes hacen De poner Venga, ahora le ponemos 200 y pico mil de ISO Y que se comporte mal Pues mantienen el mismo rango Pero sí ofrecen mejor calidad en las imágenes con esta ISO Así que en cuanto a números No ha cambiado Comparándola con la 5 de Mark III Sin embargo, sí que ha cambiado en cuanto a la calidad Y el ruido de las fotografías Tiene 61 puntos de enfoque Y una pantalla de 3,2 pulgadas La velocidad de disparo mínima es de 30 segundos Y la máxima como suele ser de un 8000 o del segundo Aquí no hay nada nuevo Y no lo habrá en los próximos años Porque es algo estándar Con lo que trabajan casi todas las cámaras Excepto las mirrorless Que ya te dan una velocidad de disparo muchísimo más alta La ráfaga son unas 7 fotografías por segundo Es bastante mejor que en la Mark III Que eran 5 y pico Pero aún así Sigue siendo una cámara no muy adecuada para deportes Por ejemplo Lógico, nadie se compraría una 5D para deportes Es más para bodas, retratos y ese tipo de cosas Tiene algunas peculiaridades en cuanto al video Puedes grabar en formato MOV Como ha sido hasta ahora O puedes grabar en el formato MP4 Sin embargo Para poder acceder a las posibilidades Que tiene de grabar a 50 frames por segundo En Full HD por ejemplo Tienes que grabar en MOV O grabar en 4K También tiene que ser en MOV Por cierto Puse una tarjeta de 16 GB Si no me equivoco Y me daba O 32 GB Perdón Y en 4K me daba unos 8 minutos de grabación Así que El 4K es bestial Ocupa muchísimo espacio Y para algunas personas puede que sea práctico Pero también ten en cuenta Que la probé con la tarjeta que utilizo en mi Mark III Y era demasiado lenta para 4K Se paraba a los 2 o 3 segundos Así que necesitas una tarjeta bastante más rápida De lo estándar Imágenes de 8,8 megapíxeles Se pueden sacar de los vídeos en 4K Algo que está muy bien Porque cada vez más Lo suele hacer la gente con cámaras de vídeo Simplemente sacar un fotograma Como en este caso yo me estoy grabando Y luego para la miniatura de este vídeo en YouTube Yo lo que voy a hacer Es sacar un fotograma de este vídeo Por ejemplo Este Bien ¿Qué pasa? Pues cuando grabamos en 4K Podemos tener más calidad Y más resolución en cada fotograma Y podemos sacar Imágenes un poquito más utilizables Del vídeo Algo que está muy guay Y que por fin Llega a las cámaras reflex de Canon Es el USB 3.0 Si estoy hablando como si fuera una novedad La cámara ha salido hace mucho tiempo Pero es la primera cámara me parece En la que tenemos USB 3.0 Chicos Yo no sé lo que hace en Canon Donde se han quedado con la tecnología Pero era insoportable Descargar 100 GB de fotos Por ejemplo De vídeos por USB 2 Eso se tira 2 o 3 horas igual Es una locura Es una locura de verdad O sea No sé cómo han tardado tanto En poner USB 3 Tiene GPS integrado Algo que funciona muy bien De hecho lo probé En el trabajo que estaba haciendo Concretamente estaba haciendo Un trabajo de fotografía En un evento Un cumpleaños de una empresa Por lo cual Como era en un sitio curioso Pues activé el GPS Durante todo el tiempo Y esto me ha permitido Por ejemplo Luego en Lightroom Ver exactamente Donde he estado haciendo las fotos Es curioso Más que nada Para personas que trabajan Con paisajes Puede ser muy útil Está muy bien Porque está integrado el GPS Sigue gasta más batería Lo he notado Sin embargo Tampoco es tanto O sea Cuando vas con dos baterías Para un evento Ya es suficiente He utilizado menos de dos baterías En la cámara Y no me he quedado corto También tiene Wi-Fi Y NFC integrados Esto te permite también Controlar a través del móvil O alguna tablet La cámara Las fotos Y todo esto Es muy práctico Siempre y cuando lo necesites El NFC Pues sirve para Conectarla Con diferentes impresoras Que han sacado Canon Y un montón de cosas Que bueno No es muy especial El peso Junto con las baterías Es de 890 gramos Normal Es una cámara pesada Porque es una cámara hecha de magnesio Y es normal que pese De hecho es bueno Ya se me hace raro Tener en la mano Una cámara ligera Siempre lo he dicho Ayuda muchísimo El peso Ayuda muchísimo A la estabilización Cuando haces fotos Cuando haces videos Y volvamos un poquito al video Porque la verdad es que Esta cámara tiene El enfoque que empezaron a sacar Con la 70D Con la que estoy grabando ahora mismo Un enfoque que te permite Tener enfoque continuo Durante la grabación de video Y está muy bien Funciona muy bien Hay otras pijaras Otros trucos de marketing Que han utilizado en esta cámara Como por ejemplo El Duo Pixel RAW Que te permite Más nitidez Incluso cambiar El enfoque De la fotografía Después de haberla hecho Bien Por un lado Esto ocupa muchísimo espacio No he hecho fotos Se me ha olvidado Hacer fotos de prueba Pero lo he probado De otra forma Porque he descargado fotos Estas fotografías Son muy pesadas Y esto de poder Modificar el enfoque Es muy relativo O sea no haces prácticamente Nada Lo que haces Dos fotos Hace un esquema Un poco como 3D Y eso lo puedes hacer Únicamente con el software De Canon Y es totalmente inútil De verdad Es inútil Pero lo que sí Es diferente en esta cámara Y lo que sí merece la pena Probar en esta cámara Y comprarla Es Por un lado El enfoque El enfoque ha mejorado muchísimo Todos sabéis Que hasta la 5D Mark II Había un problema Muy grande Con el enfoque Y las cámaras Nikon Estaban muy por encima En cuanto a precisión Y más que nada Rapidez A la hora De enfocar Esto lo solucionaron Hasta un cierto punto En la 5D Mark III Pero en la Mark IV Es aún mejor Lo he probado Lo he comprobado Y lo puedo confirmar El enfoque es muchísimo mejor Y esta es la cosa principal Por la cual te diría Cómprate esta cámara Aparte de esto El ruido que genera Con ISOs altas Está muy reducido En comparación Con la Mark III Otra cosa que está muy bien Entonces Para acabar un poquito Para daros Una idea un poco más clara Lo que más me ha impresionado De esta cámara Porque La verdad es que hay Otra cosa que me ha hecho Muy para atrás Y es el precio Porque el precio Es mucho más alto Que comprarte una Mark III Simplemente porque No hay tantas diferencias No hay tantos cambios Pero lo que sí Son cambios buenos Es la grabación de 4K Muy limitada Pero bueno Está bien Aceptable Luego La calidad del enfoque La velocidad La rapidez del enfoque Y El comportamiento De las ISOs altas En situaciones de baja luz Por esos tres motivos Cuatro Tal vez Y el enfoque Continuo durante la grabación De vídeo Merece la pena Comprar la 5D Mark IV Ahora Me gastaría yo Esta pasta En una cámara Difícilmente Difícilmente Porque la Mark III Me puede dar Casi lo mismo No es el mismo enfoque No me da el enfoque Continuo durante la grabación De vídeo Y es por eso Que me tengo que comprar La 70D Pero bueno Ahora tengo dos cámaras Y tengo una 70D Del espaldo Por si pasa algo Con mi 5D Mark III Y tengo que sacarla Y trabajar con la 70D Puedo hacerlo Son las mismas baterías Funcionan los mismos objetivos Todo genial Bien Podría no haberlo hecho Podría haberme comprado Una 5D Mark IV Si Pero tal vez Me esperaría La 5D Mark V Cuando salga La verdad es que No hay muchas diferencias Pero si tienes pasta Merece la pena Si tienes dinero Que quieres invertir Merece la pena Comprarla de segunda mano Merece la pena Aún más Porque en la gran mayoría De los casos Cuando nos compramos Una cámara No dejamos de utilizarla Porque se ha estropeado Sino que dejamos de utilizarla Porque ha salido una nueva Y hemos hecho más dinero Y nos la compramos ¿No? No porque está estropeada Entonces yo soy bastante partidario Del tema de comprar equipo De segunda mano Y venderlo O sea No guardarlo Para que ocupe espacio ¿Para qué quiero yo Una cámara que no voy a utilizar? Tiene mucho más sentido Venderla O Alquilarla Y de esto hablaremos En el siguiente video Porque es la forma De la que yo conseguí La 5D Mark IV Y ha sido una O sea Algo que yo desconocía Hasta ahora Así que estate muy atento Porque tengo ahí Curiosidades Por otro lado Te voy a dejar En la descripción De este video Unas cuantas fotos Que yo hice Con la 5D Mark IV En combinación Con el objetivo Tamron 15-30mm De 15-30mm F2.8 Estabilizado Muy buen objetivo Por cierto Muy nítido Me ha encantado El estabilizador Es brutal No voy a hacer Una review De este objetivo No lo tengo No he hecho Nada con él Simplemente un trabajo Pero está muy bien Así que tenéis Archivos En la descripción Que podéis descargar Y jugar con ellos Para ver Cómo se comportan Con el ordenador Experimentar Probar Y todo esto ¿De acuerdo? Ah Casi se me olvida Una cosa muy rara Que me ha pasado Con la Mark IV Es que Le puse El Sigma Ar 35mm F1.4 Y me salía Algo muy raro Mira te lo pongo En la pantalla Porque hice unas fotos Me salía como La imagen Pero con unos círculos Que no eran ópticos No era por algún Defecto óptico Sino que era por Algo digital Algún tipo de incompatibilidad Entonces llamé Entonces llamé al propietario De la cámara Para preguntarle Y me dijo Que hay algún tipo De incompatibilidad Y para solucionar Este problema Hay que actualizar El objetivo Con el dock O esto es lo que Han leído Pero no lo ha probado Entonces había Una incompatibilidad Sin embargo Al hacer las fotos Luego al abrirlas Con el ordenador Estaban perfectas O sea No había ningún problema Pero en la pantalla De la cámara Me salían estos círculos Que me asustaron Y es por eso Que estaba trabajando Con las dos cámaras Con la Mark III Y con la Mark IV Con diferentes objetivos Así que esto es algo raro Tener incompatibilidad En dos cámaras Tan parecidas Y una cámara tan moderna Que no te reconozca bien El Sigma Art 35mm Que es un objetivo Tan utilizado Y la cámara estaba Con el firmware Totalmente actualizado Ni idea Macho Es que no tengo ni idea Como ha pasado esto Pero las fotos Estaban bien La verdad Cuando las abrí en el ordenador Estaban perfectas No había ningún problema Pero tenlo en cuenta Por si lo has probado Por si te ha pasado No es algo tan grave Bien chicos Esto ha sido de mi parte Para hoy Nos vemos en el siguiente video En el cual os voy a contar Algo súper curioso Yo soy Julián Marinov Y hasta la próxima Chao